Hola, rinconeros. Hola, rinconeros. Yo soy Rob. Yo soy Yika. Y hoy venimos a presentar lo que en mi tierra hacemos muchas veces en Semana Santa, Navidades. Son unas galletas rellenas de sidra o cabello de ángel. Para ello vamos a necesitar sidra, huevos, canela, azúcar y galletas maría doradas o las galletas que os guste, da igual. Una vez vamos a echar, sacarla del paquete y vamos a rellenarla con la sidra. Una vez que tengamos rellenada con la sidra, la pasaremos por huevos, la pondremos a que escurra un poco el huevo para que no nos salga hilacha de huevos y la freímos. Una vez frita, la escurrimos un poco del aceite y la ponemos en canela con azúcar ligar. Bueno, ahora vamos a abrir los paquetes y os enseñaremos cómo se va rellenando. Bueno, como veis, aquí tenemos el huevo batido, las galletas, la sidra, para que no sepa lo que es la sidra, lo hemos echado aquí. A esto se le llama sidra y en mi tierra cabello de ángel. Va también en la empanadilla, que lleva azúcar por adentro, por arriba. También va. Y esta es la mezcla de azúcar con canela. Yo he echado 10 cucharadas de sopera de esta, de esta, de azúcar. Y una de canela. La he removido muy bien hasta que quedara integrado todo, que no se viera lo blanco del marrón de la canela. Esto ya lo dejamos para última hora. Cuando ya tengamos todo relleno de cola sidra, lo hayamos pasado por el huevo. Lo ponemos aquí, para que vaya escurriendo el exceso de huevo. No iremos después a freírla y una vez que la enfriamos, lo ponemos a escurrir un poco, pero sin dejar que se enfríe mucho, para pasar por azúcar y canela. Porque si se deja enfriar, la azúcar y la canela no se queda pegada a lo que es la galleta. Bueno, vamos a hacer unas cuantas, para que la veáis. Esto es muy fácil de hacer. Se echa una poca de sidra, se pone una galleta y empujando muy flojitas, flojitos, para que la galleta no se rompa. Y la dejamos al grosor que quedamos cada uno. El resto se quita y una vez que está así, se pasa por el huevo, así, escurrimos un poco antes de quitarla, y la vamos poniendo ahí, para que se vaya escurriendo. Así haremos toda. Hago con otra, para que veáis que es muy fácil y se hace rápido. Se cierra, se extruja un poquito, lo que sobra se la quitamos. Eso sí, qué deciros, o las manos siempre muy bien lavar, o con unos guantes, para que no se quede pringado, ni echemos nada a las galletas. Escurrimos un poco, y volvemos. Es así de sencillo. Vamos a echar esta para que la veáis ahí, y ya cortaremos, y cuando tengamos todas, pasar por la sidra y pasar por el huevo, os lo enseñaremos, para que veáis como se fríe. Buen delantal tiene de Mallorca, a ver si nos regalan un viaje. A ver, a ver, porque tú no lo conoces. Yo no, no he montado un canavión. Así, pues eso, vamos a terminar de hacer las que nos quedan aquí, las pondremos a escurrir, y antes de llevárnosla a poner el aceite, os lo enseñaremos. Bueno, como veis, ya tenemos aquí toda la galleta, pasa por huevo, rellena con la sida, y veis que yo le he puesto así, arriba de la tabla, en pendiente. Eso es para que, no sé si lo veis ahí, el... Sí que se ve, ranita, sí. Que va... Todo el huevo que le sobra a las galletas se va para abajo, entonces empezaríamos a freír de esta parte hacia allá. ¿Por qué? Porque estas son las primeras que se hizo, y es la que más escurría está. Entonces, cuando le echemos al huevo, no se va a poner así con flecos. De todos modos, ahora os lo enseñaremos cuando pongamos el aceite a calentar, lo veréis. Para que tengáis una idea, con dos paquetes de galletas, como estas, dos paquetes de estas, una lata de sidra, como veis ha cabido entera, y cuatro huevos. Es lo que hemos necesitado para esta cantidad que hemos hecho de galletas. Deciros también, que se me olvidó antes, que la podéis rellenar de sidra, de chocolate, de flan, de natilla... La espesáis un poquito, la rellenáis también, y hacéis el mismo procedimiento. En vez de echarle sidra, pues le echáis chocolate, o le echáis el flan de vainilla o de huevo. Bueno, pues vamos a ir a eso, nanito, vamos a poner a calentar el aceite, y ahora se lo enseñamos. Ahora se lo enseñamos todo. Bueno, como veis, ya tenemos casi todas fritas, y pasar por la harina. Es lo que decía, al ponerlo así, todo el huevo en sobra, se bajaba, porque si la pusiéramos con huevo, mirad, veamos a esta. Para que veáis, si se ponen un huevo, saldría eso, lo que son los flecos. Y entonces, quedaría muy feo después. Lo que hacemos, que bien escurría, la vamos echando. Decirlo que yo he bajado el fuego, porque se me estaba poniendo muy caliente. No importa que se os parta, no pasa nada. Lo echáis, una vez echado, le dais la vuelta. Vamos a darle un poco más de fuego, que se ha bajado ya demasiado. Le damos sin la vuelta, y mientras se termina de hacer, la que tenemos aquí ya caliente, le echamos la azucita, ya escurría, y la colocamos ahí. Y así con todas. Ya como queda poca azúcar, pues cuesta un poco más de trabajo. Pero así tampoco despediciamos mucha azúcar ni mucha canela. Una vez que la tengamos así, un poco doradita, la sacaba a escurrir en un escurridor, poniendo abajo un plato, para que todo el aceite que vaya de mal, no suelte. Y mientras se está haciendo estas, son las tres últimas que me quedan ya por hacer. Mmm, deseando probarlas ya. Ya para ya. Ya para ya. Ya para ya. ¿Lo veis? Así se hace. Es muy rápido de hacer. En 15, 20 minutos lo puedes tener todo terminado. Si tienes un ayudante como yo, pues a 10 minutos, ¿no? Claro. O a lo mejor un poco más. Perfecto. Según el ayudante como sea. Según las ganas que tengas. Cuando ya están las otras para sacar, pues hacemos la nueva operación. Vamos. La echamos. Le echamos. Le echamos la vuelta para que coja bien el azúcar. Y una vez así, se ha sacado un poco para no llevar mucho azúcar, ya vamos colocando la bandeja. La vamos a sacar. No. Ya he apagado el fuego. Lo pongo aquí para que escurra un poco. Y la que tenía de antes. Mira, estos son los flequillos que yo les decía. Si se pone así, después cuando la ponéis en el azúcar, se quedan más azúcar de la cuenta. Entonces, si veis que es eso, lo único que hacéis así es quitarle un poco, dándole un poquito de golpe y ya está. Y entonces la harina ahí como la otra. La vamos poniendo aquí. Y va por la última. Decirlo que está buenísima, que yo la hacía aquí en Sevilla. Cuando vine aquí, ellos no conocían aquí a Alicante, su padre y él, no conocían este dulce. Lo hice un día y digo, ah, tenemos por una semana de familia. ¿Y qué pasó, nano? Que duraron los días. Por eso tampoco la hago mucho. Porque como, nada más que la hago así ahora que van a venir fiesta o la he grabado para ustedes para que lo veáis. Bueno, con esta bandeja, después la metéis en cualquier tape. La metéis en cualquier tape y os dura 15 días o más, según sea el tape que lo guardéis. Según lo que os comáis. Bueno, y según eso, según lo que os comáis. Espero que os haya gustado. Si os gusta, dejadnos en comentarios qué queréis que hagamos más postres. Así ahora para Navidad o de Semana Santa. Que nosotros encantado de hacerlo, ¿verdad, Narito? Encantado. ¿Qué es lo que íbamos a hacer que tenía tú muchas ganas? Mmm, esta semana me va a hacer mi nanita una tarta de queso. Y además sin horno. Sin horno. Ni microondas. No necesitas más que una cacerola y donde echarlo, ya está. Claro. Y dos cucharas para coméndolo. Bueno, pues si queréis que os la grabéis, dejadnoslo en comentarios. Si os ha gustado, dadle al like. Si no estáis suscritas, suscribiros. Y si os ha gustado mucho, compartidlo con vuestros amigos, familiares, para que así nosotros vayamos subiendo y tengamos más ganas de más vídeos, de poneros más seguidos. Pues nada. Nos vamos, ¿no, nanita? Pues sí. Bueno, rinconeros. Bueno, rinconeros. Nos vamos. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao.